Fíjate Freestyle ¿Qué es freestyle? Porque yo estoy viendo acá género freestyle y me llamó bastante la atención Yo conozco, por ejemplo, en el campo deportivo, en el fútbol, en el soccer, por ejemplo, freestyle y es esa gente que domina el balón y hace lo que quiera con él ¿Qué es freestyle con esto del género musical? ¿Qué es freestyle? Eso se llama sin pista para cantarlo así en vivo, para que la gente sepa que en realidad... Como venga Correcto ¿Podemos hacer una pruebita? Pues claro Señoras y señores, llegó el momento del freestyle con Sharky Escúchenlo pues, y esto es en serio, no tiene papelitos al lado, esto es improvisado así que Sharky en serio freestyle ¡Toma papá! Radio Caracol, estamos tirando, la gente se ha tirado para ponernos a gozarlo y si no le gusta que tire otra vez, ahora el reggaeton ya no va a pegar otra vez porque es urbano, es una posta bien bacano, como tú lo tiras te digo que es tome hermano Así mismo Sharky te lo ha tirado, vamos a gozarlo Y ahora la chica vuelve buscando mi nombre Dice que no quiere verte, que la vives otra vez, y ahora dice que no te quiere, que quiere verte y ahora no Espérate, mira como todo el mundo está bailando, en el party dice que está gozando, y si no le gusta que tire el amor porque el Sharky llegó para gozarlo mi amor Ahí está, más claro el agua papá, en vivo y en directo, ahí está Sharky improvisando un ratito en vivo y en directo con nuestros amigos oyentes aquí a través de esta radio interactiva Corazón en pena ¿Qué pasó con Corazón en pena? Oh, ya... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tengo ganas de violar, bueno, bueno, no, 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 ya prácticamente es regresar tiempos atrás La mujer, ¿por qué no aprecia a una persona que trata de trabajar mucho por ti, mami? ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero te pasó algo Sharky o qué? ¿Qué pasó? Sí, me dio el corazón ¿Pero cómo? ¿Cómo fue? Bueno, prácticamente la muchacha estaba hablando con ella, le dije lo que en realidad estaba pensando hacer en mi vida que era ser un cantante y cuando ella pensaba que íbamos sobrepasando la vida y todo eso, no le gustó ¿No le gustó que fueras cantante o no le gustó qué? No le gustó la muchacha que se me acercaba mucho, ¿vale? Pero Sharky que no es fácil Eso fue lo que yo le dije ¿Pero te pusiste en el lugar de ella o no? Me puse en el lugar de ella, le traté de explicar Pero ella nunca me pidió, esto es una cosa, ella nunca me pidió que dejara de hacer lo que yo quería hacer Ajá Sino que ella dijo, no, yo no lo voy a aguantar y me voy O sea, armó maletas y chao Entonces, ella agarró para el lado izquierdo y yo me fui para el lado derecho O sea que mi izquierdo es la calle, el derecho es el estudio, o imagínate Cuando ella va saliendo de la puerta, yo estoy haciendo... No puedo salir ni siquiera de mi casa No sé lo que me hiciste y que me di Pero a mi corazón como convenciste Ahí está, Corazón en Pena con nuestro invitado especialísimo Sharky Dale vuelta al mundo Ya saben, vivencias, experiencias de la calle, la parte urbana que estamos compartiendo hoy con Sharky Nuestro invitado especial Vamos a escuchar todo este Corazón en Pena Porque ya sabemos que al hombre lo rayaron, le tocaron el corazón Corazón en Pena con Sharky En este especialísimo para ustedes amigos oyentes ¡Toma Sharky! ¡Nos fuimos papá! ¡Toma! ¡Caracol Radio! ¡Dale duro! Recuerda Sharky, recuerda que no debes mencionar Caracol Radio O sea, la última que lo menciona Recuerda que se tocó la puerta del estudio de repente Y decir, Sharky mira lo pensé bien Estaba ganando billeticos Así regresé ¿Nada de eso o no? Si regresó ¿Si? Cuéntame un momento Esa me sorprendió No me esperaba esa respuesta No regresó personalmente Regresó la llamada Ok Está pegado Sharky No, pero que cualquiera llama cuando alguien está pegado hay que llamar ¿Si o no? Seguro que si Seguro Está pegado ¿Y qué pasó entonces? Entonces Le dediqué la canción Entonces ella que iba a hacer así Le dije Baja, baja, ahora si te vas a bajar todo ¡Ay! ¿Baja que? ¿Baja tus pretensiones o baja tus qué? Bájate lo todo Y ahí Todo O sea, bájate tus pretensiones y bájate tus cal... Todo Todo Ese Sharky vive Jajaja Aquí Se lo hago a la imaginación Si no, va directo al corazón El hombre la tiene clara ¿Si o no? Sencillo Y ven acá así a manera de curiosidad Y yo estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes Me está diciendo Oye, Iván Ban, pregúntale eso ¿Si bajó o no? Digo yo, sus pretensiones ¿Las bajó o no? No me responda, no me responda Vamos con Baja Baja y con Sharky nuestro invitado especial Estas son vivencias, son cuestiones reales De sus puños y letras Ahora Re Redecoradas Con música líquida Que nada la deten Sharky Lo fuiste amor Baja Baja Otra vez Y es en la radio Vamos a escuchar a ver de que se trata ese Baja Baja Aquí podemos tener la respuesta Aquí podemos tener la respuesta Para que después de llevarse al lástima es Moreno Paja, 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 paja Baja, paja, 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 paja Tiene buena variación ¿Cómo? Tiene buena variación Sí, eso es bien variado Por eso te digo Está como llamarte Merengueros, Salcedores, Salcedores Chacke el mixto Mixto urbano No, ¿ya dónde? El urbano de los siete mares ¿Por qué? Porque tenemos diferentes clases de pescado Baja, baja, baja ¿Y este no es Goldfish? No Bueno, yo creo que la respuesta está clara La respuesta la está dando musicalmente Chacke ¿Qué pasó después de ese baja, baja? ¿Te interesa? ¿Te parece una novela musical? Tengo más de uno aquí en el estudio, en la radio Y yo sé que están interesadísimos Una pura historia musical, aquí una novela musical ¿Qué pasó después del baja, baja? Le dije que amar es vivir ¿Sí? Si tú crees que se lo bajó Tú tienes que escuchar este tema ahorita O sea, después de bajar De baja a baja Tiene que haber amor ¿Tiene su ser? ¿Charky cree en el amor o no? Imagínate Te lo estoy contando ahorita mismo ¿De qué manera? Musicalmente Hablando Me río porque he encontrado el amor de mi vida Desde el fondo de mi alma Les presento Amar es vivir ¡Llévatelo! Amar es vivir Escucha por favor lo que dices Esta visión El amor es tan lindo quiero vestir Nunca en mi mente hacerte sufrir Siempre a tu lado hacerte reír Quiero contigo estarlo infeliz Eso es pa' ti, solo pa' ti Ponte a pensar, no te voy a mentir Pero negrita quiero decir Que contigo amor Amar es vivir Amar es vivir No hay otra razón Del fondo de mi alma Y mi corazón No hablamos de ayer Hablamos de hoy Escucha por favor lo que dice esta visión Amar es vivir No hay otra razón Del fondo de mi alma Después de este con cual cerramos Nos vamos porque empieza el problema Cállate Cállate Ahí Cuatro Fuerte Lo encontraste de verdad ¿No mi hijo Charki? ¿Encontraste el amor o no? No ¿No lo encontraste? Pensé que iba a cambiar ¿Y no cambió? Empezaron los problemas Empezaron los problemas O sea que esta es una secuencia Bastante interesante A ver Primero Para retomar Y sobre todo Para los que recién lleguen a la sintonía Charki Es nuestro artista invitado Aquí en esta cabina de radio Nos está contando su historia Personal Adornada con la música Comienza una relación Como cualquier persona Cierto Con su pareja Chéver y todo De un momento a otro Se presenta La alternativa A grabar Viene la música Y lo llama Y lo llama